Hola Barcelona Hola Barcelona, estamos contentos mucho de estar aquí con vosotros Nosotros, con vosotros Somos de López Vázquez de Siria Vamos a tener un serio problema con Lúzco, no hace de texto Bueno Muchas gracias por haber venido Este es el concierto final de nuestra gira mundial El anterior fue en el Madison Square Garden de Nueva York Lleno hasta la bandera Peña pagando 100 euros por vernos Y hoy en este concierto final de gira hemos querido volver un poco a nuestros orígenes O sea, el Casal de las Cores En un concierto gratis ¿Por qué gratis? Porque así, si toco mal, no te me puedes quejar A la guitarra, a mi amigo, a la voz yo ¿Cómo era esto? De López Vázquez de Siria Gracias a vosotros Míticas letras ¿Estoy al final? No No tendría que estar yo, ¿no? ¿Qué tanta? Pues diría que no Ya, tío, es un poco cansado Sí Pero en el suelo no te sientes Está limpio Venga Esta canción Os la dedicamos a todos vosotros El mundo está muy dentro Son dos son guerras Y más rojitos La gente pasa hambre En fin, un asquito Pero a mí eso me la pera Y además Me sudo la polla Porque ahí está mi peña Y a los colegas que me apoyan Y es que Mi penita es el buen rey Todo nos es súper divertido Siempre a los pelos pide Porque en fin, hasta todo está aburrido El fin del pie Tal puede el bebé Tal puede Vamos de fiesta Y es la risa Todos en la discoteca Pago el culpa Está con la risa Porque todo nos la suda Y además Nos la refloja Somos jóvenes modernos Hacemos lo que se nos antoja Mi penita es el buen rey Todo nos es súper divertido El plato pero sin des Porque sin fiesta Todo está aburrido Mi penita es el buen rey Todo nos es súper divertido El plato pero sin des Porque en fin, hasta todo está aburrido 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 Tuyo que falla el jack ¿Habéis escuchado bien? Todo Voces, guitarra, etcétera Muy bien, bien Muy bien, ¿no? Ah, eso es que se hallo ¿Escucho bien? Falla, falla ¿Escucho bien? Oye, más impresionante ¿Alguien quiere el jack? ¿Alguien quiere el jack? ¿Alguien quiere el jack? Bueno, antes de nada, estamos encantadísimos de volver a tocar en un barrio que tiene corte inglés y que no es corneja. A mí eso siempre me hace vibrar. Público difícil, ¿eh? Que os den por culo. No, 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 amo a mi público. Esta canción se titula Dame un euro. ¿Se oye? ¿Qué? Acaba de joder el botón de volumen, tío. Te lo juro por mi madre. ¿Se oye? ¿A través de los altavoces se oye? No. No, 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 no. No, 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 no. No, tenemos, como podéis ver, tenemos una serie de problemas técnicos. Gracias. 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 es de perder, su piso ha contado, venga usted a Sassi, descubrirá algo nuevo, en Sassi lo verá fácil, y con seguridad en Barcelona, con Sassi. Gracias, ese juego es una tocada de cojones increíble, pero si me va a joderme como el otro, porque me voy a meter unos mecos, realmente no veo un pijo, está la Leti, ¿leti? Ah, si, 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 llámese de una que te voy a dedicar a ti yo, sos jodido campeón de liga, eh, desde aquí, eh, te lo digo, desde aquí. Bueno, vamos a hacer un apaño, la verdad es que después de tocar el Madison Square Garden, a tocar aquí, que se nos joda la guitarra, pues se me quitan las ganas. Toma la gira sin joderse, eh. Con ciertos locales. No me lo explico, mira que nuestro luciér, estoy por mandar un WhatsApp a alguien, se le ha jodido la guitarra al Kobe, jajaja, XD. Puedes cantar otra, cuéntales un chiste, va, que se jodan, que no han pagado un duro por venir, cuéntales un chiste. Ahora ninguno, pero cuando estoy yo delante te acuerdas de todo. ¿A quién? ¿A él? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me parto contigo! ¿Oís la guitarra? Bueno, pues intentaremos tirar con esto, es un poco pedestre. Ahora creo que era René, pero no lo sé, ¿René? Te dedico a esta, René. ¿Qué? Ahora se oye, ¿no? Un poco. Bueno, vamos a tocar una y nos decís qué tal. Esta canción se la dedico a René, se llama Dame un euro. Oye, perdona amigo, a ver si puedes ayudarme, que no me llega pa'l tren, a ver si tienes algo pa' darme. Es que yo iba a quedar y me he quedado colgado. Y te pido algo, tú pareces enrollado. Te lo pido, tío, te encuentro yo. Que como me pongas chungo, te lo quito todo. Dame un euro. Dame un euro. Dame un euro. Dame un euro. Venga tío, dame un euro, joder. Dame un euro. Venga ayuda colega, que esto no es un atraco. No me digas que no tienes nada, que a hostias te lo saco. Gracias por el esto, así me gusta chaval. Pero no guardes la cartera, que donde hay uno no hay más. Dame también un porrillo. Ese reloj está guapo. Ese chupa este mi talla, y ves sacando el tabaco. Dame un euro. Dame un euro. Dame un euro. Venga tío, dame un euro, joder. Dame un euro. Dame un euro. Dame un euro. Venga tío, dame un euro, joder. Dame un euro. Que te juro que es padrona. Que te juro que es padrona. Dame un euro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi voz está demasiado alta, ¿no? ¡Muchas gracias! ¿Este es lila. Ah, no, lo dos son lilas. Tú sí que eres un Lila. Hola, 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 hola. Como veis el ritmo del concierto es frenético. ¿Dónde está la camisa? La camisa está en el punto suelo. Esta canción es casi emo y se llama Yo me quiero morir. se la dedico al Enric que últimamente está muy emo con el manga y sus cosas todo esto viene desde el cariño y la admiración, Enric, lo sabes no veo el final en un mes solo quiero no pensar y solo quiero terminar con mi existencia todo el inicio de mi paso por este planeta quiero borrar si ya es la bomba a mi ya me da igual porque no hay nadie aquí que me quiera pueda ayudar yo me quiero morir 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 como al caballo herido por favor déjame un pido acabar con este sufrimiento que me corroe por dentro soy acabado soy acabado mi vida es un lado soy acabado mi vida es un lado soy acabado olvidarte soy acabado soy acabado mi vida es un lado soy acabado mi vida es un lado soy acabado yo me quiero morir 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 ¡Quiero morir! Ya jode venir a las Corts, pero ¿qué más queréis? Bueno, no te jodes si vives aquí, claro. No, no, es un barrio precioso, unos Audis increíbles. No, hombre, no, no todo en las Corts es pijo, no todo en las Corts es pijo. Pero bueno, tenéis corte inglés desde hace tres décadas. Aguantad las críticas. Esta canción se llama Intuye mi amor y se la dedico al Pumquique, porque es un amor de persona. Me llamo Antonio y tengo un dolor que me rompe el corazón. No sé qué abocarte bien a ella, si nació muda, sola y llega. Le he chocido por su ser que eres pasible, entre mí o un amor imposible. Nunca pude decirle que la quería, porque no dispongo de ser espacias. Pero yo la quiero mucho, y a mí todo me da igual. No me importa para nada, que casi sea un vegetal. Nunca va a las bibliotecas, nunca va a los cines. No me importa nunca va a las bibliotecas, nunca va a los cines. No le mola mi peinado, no me dice ni la hora No escucha las canciones que hago, es más sorda que una vieja sorda Que una vieja sorda, que una vieja sorda Que una vieja sorda, que una vieja sorda Intuye mi amor, intuye mi amor, intuye mi amor Intuye mi amor, intuye mi amor Intuye mi amor, intuye mi amor Muchas gracias. Sois un público casi estupendo. Veo muy pocas gorras entre el público. O sea, yo si vengo a las Corts a ver a mis amigos de las Corts, me pongo gorra, porque digo, todo el mundo llevará gorra, nadie lleva gorra, no entiendo nada, es como Lost con Peña de las Corts, una verna y gorra. El que no entienda nada, creedme, esta peña siempre lleva gorra, menos soy. Esta canción os va a mostrar algunos talentos ocultos de aquí, el pavo que está a mi izquierda, que no soy yo, por lo que es otra persona. Escusitas. Esta canción se la dedicamos al Charlos y a la Fanny y se llama Me gustan los maires. Estos matitos. Estos matos, matos, matos. Y seatta cantos. ¡Gracias! 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 ¿Ten clases? Sí. Oye, pues engorda cien kilos, ya verás, que me suficiera sentarte a la tercera canción. Es que aún será un privilegio tenerme a la espalda y sufrirla. No. Siéntate en el suelo como un sucio hippie. A lo mejor te tiran flores. Esta canción se llama bocata de jamón. Una cerveza, un taburete, una rinoplastia. Bueno, esta canción se llama bocata de jamón y queríamos cambiarla un poco y creo que nos hemos olvidado de hacerlo en los ensayos. O sea que a ver qué pasa. ¡Aplausos! 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 Oye, Gutsa, Gutsa, ya que hacéis de esclavo, ¿me puedes traer un beber que no lleve alcohol? Porque yo no soy como vosotros. Esa es la birra sin. No, no, birra sin. No, es asqueroso birra sin. Que ha sin sentido. ¿Qué ha? ¿No? Igual de mal que la birra. Y antes de la birra te desinhibe para hacer el subnormal o tirarle los talcos a aquella. O sea, que no. Esta canción se dedica al mot y se llama La última de Luciana Jones es una mierda. Y eso es así. Venga, ¿eh? Bueno, está da igual. Esta la tocó así. ¿Venga, eh? ¿Venga, eh? Vamos, vamos. Vamos, para ti, vamos. Vamos, para ti. Fui pegado por la fe, y por sangrados recuerdos, maravillosos instantes, emocionantes comenzó. No quise o no sufre, la que era razón, ignorando la mente y todo corazón, no se atreverán, no mancharán su nombre, no perderán el respeto a ese héroe, a ese hombre. Pero se enfección la pantalla, y dio paso al que no, finalmente se atrevieron, hacía es su honor. Y es que la última vez del año, es una mierda, escribe, escribe, es un cabrón. Y es que es mala en chusca, se hace larga, los malos aburren y los buenos más. Y si Ana está viejo y para quitarlo, al verlo no sé si reír o llorar Los tres son las gracias, hay chistes, vamos, no quiero Más que una serie es una putada que nunca más volveré a ver Que nunca más volveré a ver Y es que la última vez que hará yo, es una mierda Es firme, es firme, es firme, eres un cabrón Ya le vale, ya le vale, ya le vale, no me poner a ver Ya le vale, 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 ya le vale La última vez que hará yo, es una mierda Es firme, es firme, eres un cabrón Ya le vale, ya le vale, no me poner a ver Ya le vale, ya le vale, que mierda de guión Ya le vale, ya le vale, ya le vale, ya le vale Ya le vale, ya le vale, ya le vale Gracias Gracias Cien de huracos por esa mierda ¿Dónde está el mozón? Si ese día llovía a saco, acuérdate, qué mierda ¿Hay algún vegetariano en la sala? Tú ¿Sí? Te dedico a esta canción Gracias ¿La leche es vegetariana? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Yo lo único que me acuerdo de la leche es que tardó 8 años en pasar de los 15 a los 16 Y eso es verdad No sé cómo fue, pero tarde... ¡Eso es verdad! Ya, o menos, ¿no? Tiene como un síndrome madona recalcitrante esta señora ¿Cuál era? ¿Cuál íbamos a tocar? Yo que sí, tío, tú sabes Ah, vale, ya acabaron Que se le ha dedicado a un vegetariano Esta canción se llama Vida Cerda Y va sobre que los cerdos también son personas No, 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 que es muy bonita Que joder, tampoco pregunto ¿Quién es vegetariana para ir burchar a la peña? Que no, tío, que te la digo de verdad Que una vez la escuchó a una amiga y me dice Hostia, no sabía que eras vegetariana Y digo, yo, que es un nacuístolo gordo Que estoy como la de vegetariana De nuevo, esta es una canción Me da buen rollo Como la deuda que me cagaba De ser vegetariana Y digo, bueno, de los cerdos De los cerdos que lo pasas muy mal Esta canción se llama Vida Cerda No merezco esto No quiero morir Pero ya se acerca La hora tunesta Dejo hijos y esposas Y ganas de vivir Voy a dar mi vida Por la charcutería Yo nací en una gran familia Muy pobre pero honrada Mi amo, el gran Peronay Como un hijo me cuidaba Engordándome, jamés Nunca me faltó de nada Me he volcado siempre un parro Comiendo montas de patatas Allí conocí a mi cerda Madre de mi tierra Yo era en ti feliz Viviendo una vida Viviendo una vida Guadal Ahora soy jamón Ahora soy chorizo Ahora conmigo callos Dame un buen corrido La vida es la más cerca De la vida La vida es la más cerca La vida es la más cerca De la vida Veo mi cuerpo Despedazado Y mi sangre derramada Ser un buen perro cristiano Yo me sirvo de nada Y ahora que la carne no me ata ¿Dónde irá mi alma? Es que hay un cielo por mí Un paraíso sin la canta Donde no corrimos bien Donde no corrimos bailar Donde somos todos los testigos No fui duro porque el niño y yo Y ahora soy jamón Y ahora soy chorizo Ahora conmigo callos Tal vez un buen corrido La vida es la más cerca De la vida Ahora soy jamón Y ahora soy chorizo Ahora conmigo callos Tal vez un buen corrido La vida es la más cerca De la vida La vida es la más cerca De la vida Gracias Un señor que se llama el Dúes ¿Qué dices? Nada, luego tengo que dar dos besos A una persona Que se lo conozco perfecto Moderno, ¿eh? A somber Vale, a tocar, a tocar Y ahora toco una canción muy bonita Que es de amor Que se la dedico a mi batería A lucha Al único negro que he dejado Y se llama Hueleme los pedos Esta es una favorita Oye, merci Te dedico a una Hay una de peña que nos dedica a la mierda Bueno, me dedico a la Pues ya no te la dedico Ya, pues Bueno, hueleme los pedos No te voy a pedir milagros Ni tampoco grandes tazanas Por mí no has de cruzar los mares Ni escalar a estas montañas No te impediré la luna Ni joyas Ni diamantes No quiero perfume Ni cantantes Ni deportivos Ni deportivos Ni alemanes Pero hay Solo una cosa Una sola condición Una prueba que demuestre Con verdad De cabeza Hueleme los pedos Hueleme los Esta más grande Prueba de amor Hueleme los pedos Hueleme los Aunque casquen Su recumbente Olor Hueleme los Pero Hueleme los Esta más grande Prueba de amor Hueleme los pedos Hueleme los Aunque casquen Su recumbente Olor Hueleme los Hueleme los Ampina Profundamente Su tragancia De podredores Que más vale Cariño Más vale Más vale Que te acostumbres Porque soy De recto Javier Porque soy De tripa Flora Porque expuso Unos Cáceres Que a cualquiera Congoja No lo dices Cariño Mío No te muevas Mi amor Pues Te mostraste Que me quieres Con todo Tu corazón Vamos todos Hueleme los Pero Hueleme los Hueleme los El La más grande Prueba de amor Hueleme los Pero Hueleme los Aunque casquen Su recumbente Olor Hueleme los Hueleme los Hueleme los En la más grande Prueba de amor Hueleme los Hueleme los Aunque casquen Su recumbente Olor Hueleme los Hueleme los Hueleme los Es una canción de amor de puta madre. Estamos llegando a la recta final del concierto. Esta canción es nueva. Esta canción es muy nueva y se llama Ser Español. ¡Uh! 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 Ha entrado fuerte en los cuarenta. En los cuarenta vídeos menos vistos de tu casa. Lees la letra, puedes ver algo aquí. No ves una mierda. No ves nada. Está igual, pero la canto yo, ¿no? Sí, sí, es que la canto tú. ¡A rápido! ¡A rápido! ¡A rápido! La constitución. Me la paso con el forro de los huevos. Para inflación. La que tengo yo en el patador. Para que ya no existe meta. Me haré una camiseta. Me cuelo en el metro. Y así a lobo. El día de reflexión. Y lo pasé jugando borros. No fui a votar. Porque no soy un sucio hippie. El Estado español. Me pareció. Sin ser que nadie animó el todo. Y esto es tan puta mierda. Me siento tanto que lo lloró. El Estado español. Por mi poder. Alguien. La seria del todo. Y eso al paso es política. La tamboría del salinista. Ser español. No me mola. Ser español. Me toca boya. Ser español. Soy me tira. Ser español. Es conocida. ¡Suscríbete al canal! Con Ana Rosa, Ana Torroja, con Macaco, con Palaje, con el Partido Popular Es que eres pañal Tú eres, eres pañal Es una espada de amor que es sobre mí, eres pañal Dios va a ser, hazme reír, eres pañal Ser español No me mola, eres pañal Me toca la boya, eres pañal Todo me tira, eres pañal Es por la vida, eres pañal No me mola, eres pañal Me toca la boya, eres pañal Todo me tira, eres pañal Es por la vida Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Mañana, todos a Silva Bueno Llega la última canción del set Sé que este concierto habrá cambiado vuestras vidas Es lo normal O sea, si ahora salís, llegáis a casa ¿Qué hijo? ¿Qué tal el jueves tarde-noche? He visto una peña que me ha cambiado la vida A partir de ahora que me siga de las cosas Paso ya del Facebook, salgo más a la calle Hago atletismo Pues deshaga de los cojones o del coño Pero sí, seguramente este concierto habrá cambiado vuestras vidas Estamos acostumbrados Esta canción se la dedico al Chávez y a más gente Y se llama Real Madrid Que yo creo que el Real Madrid, para mí Yo la considero Lo considero Un grupo terrorista Y como tal, habría que legalizarlo Pero oye, ¿qué? No, si se legaliza ETA No puede... Bueno, incluso ETA Bueno, ETA Lo de Carrero Blanco ¿A quién le chupó más? A él Bueno, basta de hablar de religión Esta canción se llama Real Madrid Y es muy bonita O sea, que nos quedaré en Cacetona Pero espera, me acerque el ciclo Lo voy a decir Es que estamos en crisis A lo mejor nos separamos Yo quiero sacar un disco en solitar Él no me deja Mi niño, no, no Quiero sacar un disco en solitario Y me pide que haga yo la música Pero somos muy en solitario Bueno, eso, Real Madrid Cuando veo que esta camiseta Aún se aviene hacia mí Y entre arcadas pienso Real Madrid No, 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 no Que atajo de tus ojos de verdad Chulopuncas que hay ahí Hoy tú incluye el pasaje Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Escubo el hueso escudo, gran maní Los zapatos y zampos ayudaron Aunque no lo queráis admitir Llegó el puerto y los tatos, gran maní Pero ahora ya no ganas por decreto Ahora sabes lo que es tu fin Jugando fútbol mediocre, Real Madrid Real Madrid, Real Madrid Real Madrid, oh Real Madrid ¿Dónde está el chorreo, Real Madrid? Oh Real Madrid, Real Madrid Real Madrid, oh Real Madrid Otro 5 a 0, Real Madrid Oración deportiva, se campean con España Val Madrid con su bandera, limpia blanca y genozpaña Las bocitas matrileñas, van alegres y cristueñas Para ver a su Madrid, para ver a su pobre Real Madrid Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid Así se cuida la cantera, Real Madrid Impotente y humillador, tanto en Europa como aquí No debe ver a Roja, Real Madrid Por mucho que cambien las cosas, Mendoza 6 siempre estará ahí De Bernabéu aplaudiendo a Messi, Real Madrid Oh Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid Oh Real Madrid, ojalá os llueva la paz, Real Madrid Oh Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid Oh Real Madrid, Ardete en el infierno, Real Madrid ¡Gracias! 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 ¡De López Vázquez Experience! ¡De López Vázquez y de Experience! ¡Muy bien! Ahora os dejamos con el otro grupo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!